Se suele regatear el trabajo artesanal elaborado por manos yucatecas, por lo cual es necesario comenzar a valorarlo y fomentar el comercio justo, para que quienes realizan esa labor reciban un pago y tratos justos, indicó María Torres Sánchez, cofundadora de la empresa Lenictel. Se volvió ya algo comercial, empezaron a hacer guayaberas y piles, y se comercializó ya, se modificó, que también es muy válido, pero en sí así, la persona que lo elabora no es valorada, no es, pues como decimos acá, le andamos regateando, macheteando el trabajo, y no vemos lo que atrás lleva. Torres Sánchez indicó que es necesario que se valore la labor de las personas dedicadas a elaborar artesanías, además del fomento de prácticas de comercio justo, que respeten el trabajo de quienes se dedican al mencionado ámbito. Precisamente, el pasado viernes fue exhibida una colección de los productos de Lenictel, en la Galería Panteón, ubicada en las instalaciones de la pizzería del Perro Negro. Pronto el proyecto participará en expos y otros foros, para que los interesados puedan adquirir los artículos. Adiós.